La coalición del Frente por Oaxaca continúa sin candidato para la presencia municipal de Tuxtepec. Sin embargo, se espera que en las próximas 72 horas ya haya un posicionamiento de parte del Partido de la Revolución Democrática y su organismo interno para presentar a un abanderado que garantice el triunfo en estas elecciones. Así lo señaló Francisco López Estrada, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional. Yo creo que no. Yo creo que no. Sabiendo nosotros somos los respetuosos de la forma de organización propia del PRD y nosotros vamos a respetarlo, sobre todo nuestros órganos directivos estatales. Si ellos son los que están directamente en comunicación con ellos, pues sabemos la forma en que ellos se organizan. Nosotros somos respetuosos de la forma que están. Lo que sí queremos es que sea una persona que nos represente, una persona que realmente pueda dar la batalla al exterior y sobre todo que hagamos un buen gobierno. Dijo que el PAN ha sido respetuoso en el proceso interno que lleva el PRD para elegir al candidato, puesto que deben elegir con mayor determinación para que represente a la coalición. Y aunque aún no ha habido pronunciamiento de quién será el favorecido, dijo que los tres aspirantes cuentan con posibilidades para dar un buen resultado. Bueno, pues la situación es que nosotros estamos en espera. Yo creo que yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a reiterar y lo manifiesto. Y respeto para el señor José Soto Martínez, es una gran persona con gran trayectoria. Y pues el que se ha acercado últimamente es el doctor Centanes, también reconocido, con buen trabajo. Y ahorita un tercer candidato que por ahí anda, que están proponiendo nosotros nuestro reconocimiento. Pero debemos ser realistas, debemos ser realmente como está la ciudadanía y que igual nuestros órganos superiores, que son los que van a definir, nosotros como Acción Nacional recordamos que va a ser por definición. Nosotros estamos organizados, tenemos nuestras propuestas y estamos en espera de esta resolución para que de una vez vayamos a ir trabajando en ese sentido. Ante mano, nosotros como Acción Nacional estamos haciendo al interior lo que nos corresponde. Dijo que las probabilidades para José Soto Martínez, el doctor Sergio Sánchez Fentanes y Fruébel Playas son equitativas, por lo que espera que la decisión que tome el Organismo Nacional del Sol Azteca sea la acertada y puedan iniciar los trabajos para consolidar el proyecto para sacar un resultado contundente y que posicione a la coalición entre los primeros lugares a nivel municipal. Sostuvo que dentro de la cúpula panista no han dado un posicionamiento a favor de uno de los tres aspirantes, aunque sí reconoció que las dirigencias están en negociaciones, pero solo a través de puntos de vista y análisis. Respetando los acuerdos entre partidos, por lo que explicó que solamente el PRD es quien designará a su candidato. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega.